y acercarlos a Dios, porque principalmente la ayuda de los encomenderos, que los encomenderos primeramente pedían y eran los padres, precisamente para congregar a los indígenas en pueblos. El funcionamiento de la organización administrativa de la llamada República de Indios, efectos de las políticas coloniales de reducción indígenas a pueblos, estrategias de resistencia cultural, procesos de transculturación y transfiguración étnica en Paracotos. Tampoco la cosa fue muy fácil, ¿verdad? Habían ciertas resistencias, ciertas necesidades y todo tenía que engranarse en un largo proceso, que para uno, uno lo dice muy rápidamente, pero duraron siglos. Pues la metodología histórica y antropológica fue nuestra aliada.